Este es el retrato hablado del presunto asesino de Lida Giselle Naranjo de 29 años. Según la versión de varios testigos, el hombre tiene aproximadamente 29 años de edad, mide 1,90 de estatura, es de contextura gruesa, ojos oscuros y piel trigueña. Presenta una cicatriz sobre el ojo izquierdo que va desde la ceja hasta el pómulo. Por favor, si ustedes tienen conocimiento de algún sujeto con esas características, por favor, háganoslo saber. A esta hora, la policía reparte volantes con el retrato hablado en toda la localidad de Bosa. Con ese retrato buscamos que a través de la recompensa de 10 millones de pesos que ha determinado la Policía Nacional, logremos identificar la ubicación y la persona que el probable asesino es la señora. El pasado miércoles, Lida Naranjo acompañaba a su hijo al colegio y en el trayecto, tres hombres la abordaron y tras un forcejeo con los ladrones que intentaban robarle el celular, escucharon tres disparos. Si tienen alguna información, no la hagan saber. La individualización del sujeto por el sector donde él se mueve. Las autoridades mantienen la millonaria recompensa para quienes den información que conduzca a la captura del supuesto asesino.